¡El Ejército de la Paz que apoya a Nicolás! ¡El Ejército de la Paz que apoya a Nicolás! ¡El Ejército de la Paz que apoya a Nicolás! Bueno, compatriota... ¡La consigna que recorrió hoy las calles! ¡Uh! ¡Ah! ¡Maduro no se va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Maduro no se va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Maduro no se va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Y con este grito de guerra... ...nos preparamos para recibir... ...al triunfador... ...el victorioso... ...Nicolás... ¡Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva nuestro presidente! ¡El presidente del pueblo! ¡Ahí está tu pueblo presidente! ¡Pueblo aquí está tu presidente! ¡Que viva el pueblo valiente de Venezuela! ¡Aquí estamos! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Ay, que tanto hombre, ay, que tanto hombre, que lo dejo amor! El bilegoísmo que otra vez triunfó. El bilegoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. ¡Que viva la patria! ¡Aquí estamos de nuevo! Quiero agradecer a todo el pueblo que hoy se ha movilizado bajo el agua, la lluvia. A los trabajadores y trabajadoras. Y al pueblo que han venido desde Cantebé por toda la zona de la avenida Andrés Bello y Urdaneta. ¡Magnífica! 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 ¡La demostración de fuerza! ¡Magnífica! ¡Magnífica! Y a todos los vecinos y vecinas de la avenida Sucre que han saludado esta gran marcha desde sus balcones con las banderas de Venezuela. ¡Banderas de ocho estrellas! ¡La gente de Petare quiere paz! ¡Viva Petare! Bandera, bandera de Venezuela Como es el canto en Aum ¡Arriba la bandera! Bandera, bandera Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Y digo con mi canto Lo que yo aprendí a la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Defenderemos La bandera La patria Y al pueblo del fascismo criminal Y venceremos Sobre el fascismo La violencia, el odio Un saludo a los soldados De la patria Siempre listo Hoy Hay mucha emoción Hay mucha fuerza Yo les digo Yo les digo Hoy, un día como hoy Tenemos dos fechas que celebrar Y creo que coincidió Llegó don Diosdado Cabello Don Jorge Rodríguez Por aquí Por aquí Delci Rodríguez Por aquí Cilia Flores Ha coincidido Este día histórico De lucha por la paz Por la estabilidad Y la tranquilidad De Venezuela Ha coincidido Esta marcha Hermosa De esta tarde Lluviosa Con dos fechas Históricas 30 de julio Del año 2000 Con la nueva Constitución Fue electo Presidente De la República Bolivariana De Venezuela El primer Presidente De la República Ya bolivariana El Comandante Supremo Hugo Chávez 24 años De aquella victoria 30 de julio Año 2000 Honor y gloria Hugo Chávez Creen que derrumbando Sus estatuas Acaban Con Chávez Y Chávez Se hizo pueblo Y Chávez Está más vivo Y en combate Que nunca ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Están presos Todos los criminales Los criminales Que tumbaron Las estatuas De Chávez En La Guaira En Coro En Los Teques Fueron Capturados Están presos Vamos a abrir Una ventana especial De la página Ven Up Que utilizamos Para El 1x10 Del buen gobierno Con la página 58 Ahora se va a abrir Una especial Para toda la población Venezolana Para que ahí De manera confidencial Me pongan Los datos De todos Los delincuentes Que han amenazado El pueblo Que han atacado El pueblo Para ir por ellos Para que haya justicia Pronta El fascismo Se desató Ustedes saben Que Yo estuve Denunciando Este plan Por eso es que Nunca podemos Bajar la guardia Y de cada situación Tenemos que salir Fortalecidos Ustedes saben Siempre fracasarán Venezuela Venezuela Como le he denunciado Ayer y hoy Está enfrentando Una agresión Nacional e internacional De los poderes mundiales Ahora resulta Ahora resulta Que el Elon Musk Salen Ustedes Quien es Elon Musk ¿Verdad? Ahora resulta Que el Se le metió La obsesión De tomar Venezuela Y de gobernar Venezuela Desde afuera Y es responsable En buena parte De los ataques De los ataques Y agresiones Es una alianza De la extrema derecha Mundial De la extrema derecha Fascista Del narcotráfico De Elon Musk Y del gobierno imperialista De Estados Unidos Pero les recuerdo Todo el que se mete Con Venezuela Se seca Se secarán Y nosotros Volveremos a triunfar Por el camino De la paz La estabilidad La constitución Republicana Ellos no hicieron Campaña electoral No pegaron Ni un afiche Ellos estaban Preparando Y armando De nuevo La fuerza Para intentar La desestabilización De Venezuela Lo denuncié En las 300 ciudades Que fui Creo que La denuncia Aunque llegó Quizás algunos No la creyeron Porque desde La Guarimba 2017 Habíamos ganado Una sólida Y fuerte Y robusta Paz nacional Habíamos enfrentado Y avanzado Todos los frentes De batalla El frente De la paz Habíamos ganado Tremendo terreno Y lo hemos ganado El frente Económico En franca Recuperación Y esto Es un golpe Un golpe Planificado Cantado Ellos dijeron Que no iban A reconocer Al CNE 15 días Y se dedicaron A meter Dinero Del narcotráfico Colombiano Dinero De Elon Musk Y del gobierno De Estados Unidos Para armar Las nuevas bandas De delincuentes Ahí están Las nuevas bandas Y lo que pasó Ayer Fue planificado Para intimidar Al pueblo Para manchar La paz Y el proceso Electoral Pero yo les digo Los hemos Contenido Los vamos A descubrir Y a capturar A todos Y nosotros De esta Salimos Victoriosos Una vez más Salimos Victoriosos Hace falta La mayor unión La mayor unión De las fuerzas Populares Como están Las fuerzas Populares En Caracas La mayor unión De las fuerzas Populares Vamos a dar Un aplauso A los motorizados Y motorizadas De la paz Los caballos De hierro De la paz Que viven Los motorizados La mayor unión Entre Las fuerzas Populares El pueblo Las fuerzas Militares Y las fuerzas De seguridad Y policiales Unión Perfecta Del pueblo Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y fuerzas Policiales Coordinados En el territorio He aprobado Y tenemos que implementar Un sistema Para ir El pueblo Guardia González Urrutia El nuevo Guaidó Señor Cobarde No se meta Con la mujer Humilde En su casa Y su familia Señor Cobarde No se meta Con el hombre De a pie Venga por mi Aquí lo espero En Miraflores Señor González Urrutia No se tarde En llegar Cobarde Venga por mi Cobarde Yo solo digo Yo soy un obrero Soy del pueblo No nací el día De los cobardes Estoy restiado Con la lucha Del pueblo Por la paz Por la estabilidad Por la tranquilidad Por la democracia Y la libertad Verdadera El pueblo El pueblo Unido Jamás Se ha vencido El pueblo Unido Jamás Se ha vencido El pueblo Unido Jamás Se ha vencido Señor Cobarde A partir de hoy Lo voy a llamar Como señor Cobarde Me planté Me planté Por primera vez En este balcón El balcón De Chávez Y le dije Señor Cobarde De 2020 2021 Ahora Dame la cara A mí Deja de agredir El pueblo Señor Cobarde Señor Cobarde Nuevo Guaidó ¿Dónde estás Escondido? Señor Cobarde Hoy el señor Cobarde Sacó un Twitter Defendiendo a los criminales Diciendo que eso es protesta Quemar a un emprendedor Es protesta Quemar a un hospital De coche Es protesta Quemar y destruir Unidades de Metrobús Es protesta Quemar un CDI Es protesta Dice el señor Cobarde Amigo De los heridos De la destrucción Contra diablos Y contra demonias Habrá justicia Habrá justicia Anoche por ejemplo En Santana En Antímano Un grupo de delincuentes Drogados Armados Trataron de quemar La escuela De Antímano Que yo entregué Hace dos meses De paquete Totalmente remodelada Y bella Le van a quemar La escuela A los niños De la calle Santana Eso se puede llamar Protesta pacífica Esos son Los comanditos Fascistas Comanditos Criminales Atacar las estaciones Del metro Para destruirlas Es protesta pacífica Las calles Tienen que ser del pueblo A partir de hoy Y todos los días Que están por venir Hasta que Restituyamos la paz Donde la perturbaron Hasta que consolidemos La paz Hay dos acciones Que hay que hacer Uno Que se cumpla La orden Que he dado El día de hoy En el Consejo De Seguridad De la Nación De patrullaje Militar Y policial En todas las ciudades De Venezuela Patrullaje Conjunto Y dos Pueblo Movilizado En la calle Todos los días Para restituir La paz La tranquilidad Y la normalidad Ustedes Vieron el caso De la muchacha De la guayra Son gente Que las redes Sociales Envenenan Y los llenan De odio Y al final Son víctimas De los propios Odiadores De los delincuentes La muchacha Iba emocionada Gritando Abajo Maduro Cae Maduro Fuera Maduro Y los que venían Al lado Delincuentes Tarifados Y drogados Le quemaron Su emprendimiento De alimento Eso se llama Protesta A esa muchacha Ya le hemos Contactado A su padre Y a su madre Y se le va A dar el apoyo Para recuperar Su emprendimiento Se dio cuenta Que estaba Engañada Tarde 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 Pero muchacha Se llama Nazarep Te diste cuenta Tarde Te sembraron Odio Pero no importa No es tarde Cuando uno consigue La luz De Dios Y la luz De la vida Ellos te destruyeron Y Maduro Te va a apoyar O el periodista O el periodista Vieron el caso Del periodista Opositor En Anzuategui Estaba transmitiendo En vivo Las guarimbas Y alentando Las guarimbas Y aquí va La protesta Maduro cae hoy Maduro cae hoy Y cuando regresó Le habían quemado El carro Y se puso A llorar Ellos son Las primeras Víctimas De creer En los fascistas Nosotros no Y el caso Del muchacho En Ruperto Lugo Lo vieron Que le quemaron El carro En Ruperto Lugo Lo bajaron A punta de pistola Le quemaron El carro Quemaron El módulo policial Agredieron A la gente Ellos mismos En sus Redes Sacaron Los videos Los identificamos Y a las 5 De la mañana Los capturamos Están Con visto Y confeso Vamos Por todo Por todos Los delincuentes Necesito La ayuda Y el apoyo Del pueblo Para conseguirlos A todos En Petare En La Guaira En Catia Estoy Restiado Con el pueblo Siempre digo Yo digo ¿Qué pasa a aquellos gobiernos Que se la pasan Opinando De los asuntos Internos De Venezuela Porque no opinan De la violencia De la extrema derecha De la criminalidad ¿Por qué? Porque callan Y son cómplices Y no son capaces De levantar la voz Para defender El derecho A la paz De Venezuela Y para condenar Al fascismo ¿Por qué? Y digo esto Porque ya A los gobiernos Fascistas De Ecuador De Argentina Y otros Que quieren reeditar El grupo de Lima ¿Se acuerdan Del grupo de Lima? Que lo derrotamos El grupo de Lima Se metió Con Venezuela Y se secó Desapareció Lo derrotamos Y aquí estamos Nosotros En revolución Y ellos Así les dije A estos gobiernos Ya basta Ya basta Señoras y señores A esta derecha Fascista Y he expulsado A todo el personal Diplomático Y he roto Relaciones Con los gobiernos Fascistas Del continente Venezuela Se respeta Ya basta Ya Mira Están prendiendo Los celulares Eso me recuerda A una canción Que dice El celular El celular ¿Te han escuchado Esa canción? El celular El celular Por lo a grabar Porque ha llegado El gallo pinto Nicolás El celular El celular Por lo a grabar Porque ha llegado El gallo pinto Nicolás 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 en las paredes Maduro presidente brincando, brincando brincando, brincando brincando, brincando para el mundo Chico Flo, Chico Flo Chico Flo, Chico Flo Chico Flo Que el presidente vaya a ser y está Que el presidente vaya a ser y está Que el con el suvenito Nosotros hicimos campaña Una campaña de alegría Una campaña propositiva, positiva Nuestra campaña electoral fue una campaña de paz Yo fui un candidato amenazado pero decidí retar la amenaza No podía anunciar que iba a ningún acto en el mundo, perdón, en el país Porque tenían un grupo de sicarios, estos delincuentes que salieron cazándome para tratar de ametrallarme Ustedes lo saben Estuve en Mamera Llegué de repente Estuve en Coche y en el Valle Llegué de repente Estuve en Propatria Llegué de repente Estuve en Cumaná Llegué de repente A Cabimas, a Maracaibo, a Marquisimeto A La Guaira A Petare De repente Con Maduro de repente Pero hicimos campaña Propositiva Constructiva Filosófica Programática Pero Mira están saludando a Silita Vale Ellos no hicieron campaña Ya va, ya va No, no, no Déjense de eso Bueno, ya va, ya va Está bien Está bien Ustedes son unos jodedores Ya va, está bien Así me gusta Que estamos de buen humor siempre Con ánimo Por el amor Y por la vida Por el derecho a la familia A la paz Me ocurrió hace pocos días Creo y tengo fe En nuestro pueblo Creo y tengo fe Y tengo la certeza De que de esta vamos a salir Y vamos a salir Más fuertes Más unidos Más seguro Y que nada Ni nadie Va a tener El camino De Venezuela Esta película Ya la vimos Y ya sabemos Cómo termina Esta película Esta película Termina Con la victoria Del pueblo noble Con la victoria De la paz Con la victoria Del derecho Al futuro A la prosperidad Al bienestar social La hora ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria de la constitución! ¡Victoria de la paz, la tranquilidad! ¿Se acuerdan ustedes que yo les preguntaba en la campaña electoral? ¿Se acuerdan? quiero recordar ¿quieren ustedes que vuelva la Guarimba y la violencia a Venezuela? esa fue la respuesta y yo les decía nosotros no queremos eso pero ellos sí, ¿se acuerdan? que yo les decía ellos tienen un plan lo dije y así fue ayer enfrentamos un ataque masivo criminal delincuentes casi el 70% de los más de mil delincuentes detenidos en el país estaban drogados estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado ¿qué dice usted señor Cobarde? señor Guaidó punto dos señor González Urrutia señor Cobarde deme la cara cobarde dele la cara al pueblo pare la violencia señor Cobarde porque la hora de la constitución de la ley y la justicia ha llegado va a haber justicia para que haya paz en Venezuela quieren justicia quieren justicia quieren paz pues la ganaremos ganaremos la paz igual yo pregunto señor Cobarde González Urrutia ¿por qué sus comanditos malandros tumbaron la estatua y arrastraron la estatua del gran cacique Coromoto el indio que recibió a la virgen María y por la que él se llama virgen de Coromoto ¿por qué señor Cobarde? ya está identificado y es cuestión de horas para capturar a todos los que destruyeron la plaza del indio Coromoto y lo arrastraron por Guanare ¿por qué los fascistas pretendieron tumbar la estatua de José Gregorio Hernández? ¿qué tiene que ver con esto José Gregorio Hernández? ah porque yo soy devoto de José Gregorio porque José Gregorio me acompaña y me bendice porque tumbaron 10 estatuas del comandante Hugo Chávez hace una hora en La Guaira capturaron a todos los delincuentes de los comanditos que tumbaron la estatua de nuestro amado comandante Hugo Chávez y si los vieran como lloran y lloran y lloran no habrá perdón habrá justicia justicia anoche la comunidad de coche hay gente de coche del valle aquí anoche la comunidad de coche vivió un momento de terror cuando llegaron los comanditos de los delincuentes a quemar el hospital de coche señor cobarde González Urrutia quemar un hospital es protesta democrática es fascismo criminal afortunadamente llegaron los motorizados y los milicianos y liberaron y salvaron el hospital de coche salvaron el hospital gracias motorizados gracias milicianos yo hace una semana inauguré la plaza de la juventud en la avenida bolívar ustedes la vieron ayer llegó cuatro camionetas lujosas y luego llegaron unas 60 personas bajaron un grupo de delincuentes por ahí y trataron de incursionar porque querían quemar la plaza de la juventud de la gran misión Venezuela joven afortunadamente llegaron los motorizados y la guardia nacional y fueron capturados y están presos y enjuiciados señor cobarde ¿por qué se mete con la plaza de la juventud? ¿por qué queremos quemar escuelas hospitales? señor cobarde González Urrutia de la cara no sea cobarde lo mismo hizo ese señor cuando era funcionario de la embajada de Venezuela en El Salvador ustedes lo sabían participó en el crimen de seis curas jesuitas participó en los escuadrones de la muerte del Salvador es un agente de la CIA desde los años 80 con el matacura exactamente por eso yo le digo lo digo junto al pueblo y puede ser parte de las nuevas canciones para los compositores señor cobarde ven pa' que vea aquí está el pueblo que te va a dar la pelea señor cobarde ven pa' que vea aquí está el pueblo que te va a dar la pelea a partir de mañana convoco al pueblo primero pueblo amado nosotros gobernamos por la paz de toda Venezuela por el derecho al trabajo y a la prosperidad de toda Venezuela y no vamos a dejar que le hagan más daño a Venezuela por eso convoco en primer lugar como siempre digo la fórmula mágica el mantra ante cualquier circunstancia nervios de acero calma y cordura y máxima unión y movilización del pueblo los militares y la policía a partir de la mañana a partir de la mañana maduro avanza el pueblo no se cansa maduro avanza el pueblo no se cansa maduro avanza el pueblo no se cansa a partir de mañana todos los sectores sociales todas las fuerzas populares de base deben iniciar un cronograma de movilización que será anunciado yo por mi parte invito a todas las fuerzas sociales empezando mañana con la clase obrera que me le ha dicho que viene a Miraflores los espero en Miraflores a todas las fuerzas populares día por día para activar la agenda de compromisos que asumí con la clase obrera con los club con las comunas y consejos comunales con el gran polo patriótico y el sábado los invito especialmente para que abangamos la madre la mamá la mamaita de todas las marchas para celebrar la victoria de la paz en Caracas el sábado nos vemos en Caracas si va hagamos una gran movilización y un gran concierto por la paz invito a todos los credos y religiones para que se sumen en una gran oración para consolidar en la calle esta batalla por la paz ¿qué pasaría si algún día ese fascismo tomara el poder político en Venezuela? ¿están preparados para gobernar este país? ¿no? ¿gobernarían democráticamente Venezuela? ¡no volverán! ¡no volverán! ¡no volverán! ¡no volverán! verdaderamente son unos fascistas yo les digo mis compatriotas estamos en un momento histórico como fue el 13 de abril hoy pudiera ser 13 de abril perfectamente pero no va a haber 11 11 de abril no va a volver a haber aquí estamos en un 13 de abril permanente y en Venezuela nuestro triunfo contra el fascismo será el triunfo de América Latina y del Caribe será el triunfo de los pueblos del mundo que nos acompañan el triunfo de la causa de Bolívar ¡alerta! 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 ¡alerta que camina! ¡la espada de Bolívar por América Latina! ¡alerta! ¡allá! ¡alerta que camina! ¡la espada de Bolívar por América Latina! Allá tengo el cuartel de la montaña, ellos los primeros que querían ayer era asaltar el cuartel de la montaña para sacar a nuestro comandante Chávez y humillarlo. El pueblo del 23 de enero se lo impidió. ¿Qué haría el pueblo si un día amanece con la noticia que ha sido asaltado el cuartel de la montaña? Eso no sucederá, porque nosotros vamos a triunfar. Estamos triunfando. Allá veo la llama sagrada infinita encendida y esa llama sagrada me recuerda mi juramento, que es el juramento de todos. No desmayemos en nuestros valores. Venezuela depende de este pueblo noble. Aquí habrá patria, aquí habrá paz y iremos en el camino de la profecía cristiana, aquella profecía que dice que han llegado siete años de tiempos bendecidos y milagrosos para Venezuela. Llegó el tiempo bendecido. No podrán los demonios ni las demonias. El pueblo de Chávez y Bolívar triunfará. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo los comanditos! ¡Que viva la justicia! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Cuente con mi amor y compromiso! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! ¡Que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! ¡Que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! Y el alimento mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Y el alimento mi hermano fue Simón Bolívar Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor De ser cuando fuera grande el padre libertador Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor De ser cuando fuera grande el padre libertador Viva Venezuela mi patria querida Y el alimento mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Y el alimento mi hermano fue Simón Bolívar No mató el pie en la escuela Tuvo un solo pensamiento Gracias por ver el próximo sistema Y el alimento mi hermano fue Simón Bolívar